Bueno, en principio ya tenemos casi todo listo para alargar. La idea es arrancar este sábado, este sábado 10. Si terminamos con las obras justamente que nos ha exigido la nueva ordenanza, nosotros la obra más importante que tuvimos que afrontar es el cerco que nos exige la municipalidad a través de la ordenanza alrededor de toda la pileta. Eso lo estamos haciendo, calculamos que vamos a llegar bien con los tiempos. Lo que se nos ha demorado un poco es una obra que nosotros encaramos por nuestra cuenta, que son los baños, que hace tantos años que lo queríamos hacer y pudimos este año lograrlo, que no creemos que estén para el sábado, es muy probable que no. Así que estamos viendo si postergamos una semana más el inicio de la temporada o arrancamos este sábado 10. Muy bien, el predio tiene baños que son los del salón, ¿no? Así es, como hemos funcionado durante todos estos años. La pileta está desde hace muchos años funcionando con los baños del quincho que se harían. Claro. Comienza, si pueden, el sábado de la temporada, la escuelita de verano, ¿cuándo tiene fecha? La escuela con seguridad empieza el lunes 12. Eso no tenemos inconvenientes, vamos a estar en condiciones de surgir algo, lo vamos a comunicar, pero en principio arrancaremos el lunes 12. Bueno, los invitamos a todos, como siempre, a participar de la escuela y de la temporada de verano. Bien, ¿costos? Bueno, de la escuela va a salir por mes para un niño 400 pesos. Si estuvo en la climatizada nadando con nosotros durante el año, le va a costar 320 pesos por mes. Y para dos, si son dos hermanitos, sale 730 por mes y sin la zona climatizada, 590. Bien, ¿y en cuanto a la temporada? Y la temporada tenemos, el grupo familiar cuesta 1.400 pesos y si paga anticipado el contado antes del 23 de diciembre, 1.250 pesos. Para una persona mayor, 850 pesos, paga anticipado 750 pesos. ¿La pileta climatizada va a cerrar en esta temporada? Bueno, no. Este verano vamos a tener una novedad, a pedido de la gente que nada nos ha pedido si podemos continuar y como este verano no vamos a hacer ninguna obra, es el primer verano que no hacemos ninguna modificación, ni un arreglo, ni ningún reacomodamiento de nada. Vamos a continuar en horarios muy reducidos, pero vamos a continuar. Vamos a estar los lunes, los miércoles y los jueves de 20 a 22. El que quiera asistir a nadar va a haber un profesor, como siempre, en esos dos horarios de esos tres días. Se inscribe y comienza a nadar o continúa, si ya está nadando, continúa sin ningún problema. Muy bien. ¿Tienen el sorteo de la rifa anual en la semana venidera? Así es. El lunes 12 a las 20 horas vamos a hacer el sorteo final de la rifa 2016. Bueno, comunicamos, el primer premio son 250.000 pesos, un lindo premio. El segundo premio son 100.000 y el tercer premio 50.000 pesos. Muy bien. Esto es dinero en efectivo y se entrega en el momento. Así es. Al otro día nomás entregamos los premios. El sorteo es por bolillero. Por bolillero ante cribano público.